Que te alquilen un piso para realquilarlo es bastante difícil, ya que por norma general los propietarios se cierran en banda. Y por eso quiero compartir mi experiencia como administrador de pisos para que entiendas los miedos y los intereses que tiene un propietario en general o un administrador de pisos, ya que de esa forma puedes ofrecerles una solución que les interesa pero que desconocen y que sobre todo hay muchísimo prejuicio. Lo que quiere un propietario de un inmueble es cobrar, estar tranquilo y no enterarse ni que tiene un piso. Básicamente por eso se lo delega todo a un administrador para que éste se encargue de los problemas. Y cuando nos vienen interesados en que quieren alquilar un piso nuestro, lo que solemos hacer es aplicar muchos filtros y ver cuál es la solución mejor porque ahora mismo, por ejemplo, en Barcelona, que hablo yo desde Barcelona, hay una demanda excesiva. Entonces nos podemos permitir elegir al mejor candidato. Así que te voy a explicar cómo podrías ofrecerme una buena propuesta para desmarcarte de la competencia siendo un negocio. Primero de todo recomiendo tener una reunión física, es decir, que cuando llames por teléfono y te salga un agente o incluso un propietario, intentes como sea quedar con él. Lo más seguro es que hay muchos propietarios que te dicen ¿para qué es? Tú le dices ¿para mí? Y ya está. Es verdad. Es para ti. Es para ti y tu negocio. La idea es llamar, quedar con ellos y una vez ahí le explicas todo el plan. Si te toca un agente, no intentes saltarte a la gente porque es muy beneficioso para ambas partes y sobre todo es la persona de confianza del propietario, lo cual merece la pena que no pierdas el tiempo en saltártelo. Especialmente porque la gente se tiene que sentir interesado en tu proyecto ya que es el mejor para comunicarle tu proyecto al propietario. Si tú le intentas hablar un poco así de la idea de negocio y tal al propietario y el propietario le da igual el negocio y le da igual todo, simplemente quiere tranquilidad, sus prejuicios es que va a haber mucha actividad y eso no le gusta nada. Y aquí tengo un post-it para explicarte esto mejor que mira, la movida es que este es el propietario y esta es su propiedad ¿vale? El propietario está pensando en dormir, en que no le mareen y el agente está pensando en hacer dinero con su propiedad. Aquí estás tú, el interesado, que básicamente tú también estás pensando en hacer dinero. Entonces realmente a menos que tengas un contacto directo con el propietario, lo cual cuesta más si hablas directamente con el propietario, el mejor lenguaje es entre el agente y tú. Yo para mí la clave sería, si quieres contactar conmigo lo mejor es que me llames y propongas una reunión y no me des muchos detalles. Una vez en la reunión, ahí me das toda la info y el porfolio. El porfolio es muy importante, es ver qué has hecho antes, un poco de a ver, qué no estás probando conmigo. Y luego la clave está en esperar un poco las quejas o las cosas que no se han entendido bien, que básicamente eso es fricción, para intentar eliminar la fricción. Espero que se haya entendido la estructura. Pero por resumir, te interesa hablar con el agente. Yo, por ejemplo, cuando pillo a un agente para que mueva los pisos, esta persona es de mi confianza. Normalmente suelo tener a varios ya de confianza y esta es la persona que me filtra a los perfiles interesantes. Entonces, una vez me llega a mí, yo analizo el perfil y digo, vale, suena bien. Y te pondré un ejemplo que es muy bueno porque a este le hemos alquilado muchos pisos, los cuales se está usando para realquilar, pero de una forma que flipas. Gana muchísimo dinero este. Y estos son los pros de alquilarle a un negocio en vez de a un particular que sería como vivienda. Hoy va de Posits el tema. Contrato flexible. Por si no lo sabías, los contratos de vivienda están súper limitados, ultra controlados y básicamente que tiene una rigidez enorme. Que, a diferencia de a un negocio, es totalmente flexible y libre entre ambas partes. Lo cual, por ejemplo, la temporalidad podría ser algo que juega a tu favor para darle más tranquilidad a este propietario o administrador. Ya que normalmente los contratos de vivienda se alargan mucho, tú podrías ofrecerle, oye, hazme un contrato de tres años y probamos. Que ya te digo que si vas a hacer una obra grande en el piso, lo último que te interesa es hacer un contrato corto, ¿no? Pero bueno, si te interesa mucho, pues es una opción que tienes, a diferencia de uno de vivienda. Aumenta el valor del piso. Este está muy claro, pero creo que es una buena herramienta de negociación porque le vas a decir que su piso que está chocando, en el caso de que pilles un piso que esté mal, le vas a subir el valor reformándolo. Desahucio súper ágil. Este también es muy bueno porque le estás dando tranquilidad. Ya que no es lo mismo desahuciar a un negocio que desahuciar a una familia con hijos. Nada de fiestas. Como negocio que tienes, no te interesa que hagan fiestas. Y las fiestas es la principal, bueno, la principal, bueno, una de las grandes preocupaciones de cualquier propietario. Que hagan fiestas en su piso. Piso cuidado. Esto es un punto muy importante. Muchísimos propietarios tienen el prejuicio de que un negocio no va a cuidar el piso, de que lo va a reventar o lo que sea. Y es realmente absurdo. Como negocio que es, me interesa tenerlo cuidado. Entonces, eso es muy importante, transmitirlo, porque hay ese prejuicio totalmente ridículo que no tiene ningún sentido. A menos que, claro, el piso sea para montar parties, raves o destrozarlo. Pero ¿quién quiere destrozar su negocio? Es absurdo. Y seguridad en los pagos. A diferencia de un particular, un negocio suele ser de un profesional y todo suele estar más estandarizado y de forma, bueno, más profesional. Entonces, los pagos suelen ser algo muy importante porque si no llevas a cabo los pagos, sabes a lo que te expones. En cambio, que un particular que alquila una vivienda, hay muchísima morosidad. Gente muy dejada, gente que dice, bueno, ya lo pagaré, ahora me va mal pagar y tardan unos meses, aplazan los pagos, un tostón. En cambio, los negocios a mí realmente no me han dado ningún problema nunca. Algunos sí que, bueno, ha habido que desahuciar porque ya no tenían dinero. Es que lo mismo le puede pasar eso en particular. Una vez has transmitido toda esta información, es importante transmitirle autoridad. Y eso se consigue con un porfolio, con resultados que has tenido previamente. Porque a nadie le gusta ser el primer tonto. Entonces, nadie querrá probar contigo. Vale. ¿Cómo le muestras esto si no has hecho nada, si es tu primera vez? De no tener porfolio, que es lo normal, yo recomiendo tener proyectos ficticios, renders que hayas hecho y sobre todo unos números y un business plan que cuadre, que todo tenga sentido. Para que cuando tú lo ofrezcas, vean que realmente eres un profesional y tienes las mejores intenciones con esto. Y sobre todo, que tienes muchas posibilidades de ganar dinero con lo que vas a hacer. Ya que si volvemos a lo de antes, que el propietario quiere estar tranquilo y que no le molesten, pues obviamente no quiere adquirarle el piso a alguien que va a llegar a final de mes bastante justo. Yo mismo, por ejemplo, buscando minipisos, han habido varios que nos interesaban y en el momento que le enseño los renders del minipiso que no nos quedamos y le digo mira, esto es un proyecto que hicimos para un minipiso, pero que al final, por la calle donde estaba y la zona no nos interesó y mira, nos echamos para atrás. Eso le da como una confianza y una tranquilidad de pensar que realmente has dedicado unos recursos para algo que al final te has echado atrás, es decir, que vas como entre comillas sobrado. Y sobre todo, ve que realmente ya has hecho algo o más o menos cómo quedaría eso en ese apartamento. Y este es el caso de uno que ya tiene cinco pisos nuestros que los está realquilando. Bueno, está realquilando dos, el resto está en obras. Hace año y medio más o menos, yo estaba en verano, me llama el agente y me dice oye, tengo un interesado en tu piso, es una empresa y lo usaría para realquilar. Ofrece 1.400. Yo me quedé alucinando porque estábamos pidiendo 1.200. Yo creo que hubo una confusión de precio, pero bueno, al final ofrecía eso y lo acepté. Lo acepté con la condición de ver el proyecto, entender un poco lo que iba a hacer. Tuvimos la reunión y en la reunión nos enseñó el proyecto con planos y todo, lo cual ya me sorprendió porque no sabía si le había aceptado la propuesta, ya tenía planos y todo hecho. Entonces en la propuesta había tabiques fuera, estaba eliminando habitaciones, lo cual me quedé sorprendido porque lo normal es que te viene gente que quiere realquilar, pillar el piso para realquilarlo por habitación y sacarse un margen. De lo cual no estoy en contra para nada, pero ese piso pagando 1.400 no entendía que magia negra iba a hacer si encima quitaba una habitación, o sea, es que no lo entendía. Entonces le pedí que me lo explicara. Me explicó que su modelo era el alquiler temporal en Airbnb, lo cual está enfocado a un público de una capacidad económica mucho más alta y empresas que necesitan un piso para un mes o dos. Entonces lo que él hace es reforma los pisos, pero los deja increíbles, o sea, súper de lujo. Entonces una vez entendí el modelo de negocio y me enseñó fotos de otros pisos que ya había reformado, me quedé literalmente flipando y dije, adelante, firmamos ya, no hay problema. Y a raíz de ahí, cada piso que me quedaba vacío y que estaba chunguísimo, yo se lo proponía. Me decía, oye, mira, ¿te interesaría este piso? Y bueno, está chungo, pero tú te encargas de la reforma y a cambio te hacemos unas carencias y tal, negociamos el precio. Y él, sí, sí, adelante. Pues así, cinco pisos tiene ya. Cinco pisos que uno de ellos está literalmente, vamos, ahí ha pasado una guerra. Y ¿sabes qué? Me da cero problemas. Y cuando algún turista ocasiona algún problema, en este caso, bueno, tuvimos un problema de que vino una familia con unos niños que los niños parecían sacados de la jungla. O sea, montaban un show, unos gritos, le llamo, le digo lo que está sucediendo y al día siguiente todo perfecto. O sea, me da cero problemas. Es un gustazo alquilarle a negocios. En definitiva, no es fácil conseguir pisos para realquilarlos. Vas a tener que lidiar con muchos nos, pero si sigues un poco las pautas que te he dado, porque todo es en base a mi experiencia como administrador, te aseguro que acortarás mucha distancia desde el último no hasta el próximo sí. Y nada, nos vemos el próximo.